Psicología de Juan Miguel López, ¿qué tal Juan? ¿Cómo te va Claudio? Vamos a hablar hoy de las medidas de prevención ante esta ola de inseguridad, un tema que ojalá no tuviéramos que tocarlo, pero lamentablemente está muy en vigencia, y toda esta cuestión de los secuestros y un montón de cosas que recibimos, ¿no es cierto?, escuchamos habitualmente, y un poco, ¿qué se puede hacer ante esta situación? Bueno, a muchos les puede sorprender que yo he tratado de ponerme a pensar en función de qué se puede hacer para prever, y, bueno, en una situación de alta inseguridad, acá en la República Argentina, por suerte creo acá en Rosario no, hay cosas que se pueden hacer para prever, y para que una amenaza llegue a una situación, entre comillas, fructífera, tiene que tener tres pautas, que si se deja de cumplir alguna de esas pautas, o se puede neutralizar, el secuestro o la amenaza pierde validez. La primera, que hay una placa por allí, dice, el primer requisito ante la amenaza debe ser creíble, suficientemente creíble para que se lo tome en serio. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si vos me decís, te voy a cobrar algo, o te amenazo, digamos, que te voy a secuestrar a tu hijo o a tu esposa, porque me tiraste una colilla en mi jardín, esto, digamos, no es una amenaza creíble. Es muy distinto si alguien te dice, bueno, arriba las manos y dame lo que tenés. Pero también no es creíble si alguien te dice, bueno, dame un millón de dólares. Después vamos a entrar en detalles, en los siguientes programas, todas las pautas que hay que seguir. El segundo requisito debe alcanzar su objetivo. ¿Qué quiere decir? Que debe alcanzar a la persona amenazada. Si a mí me amenazan que me van a secuestrar a mi hijo que está en el jardín, y yo sé que tengo un hijo de 21 años y que está en Europa, es imposible de alcanzar a mi hijo, esa amenaza no es creíble. De la misma manera, si alguien me dice, te voy a secuestrar, y yo estoy detrás de una puerta de seguridad, como no acceden a mi persona, digamos, tampoco es valedera, digamos, esta amenaza. La tercer pauta, o el tercer requisito, el amenazado debe hacer, debe poder hacer lo que se le pide. Si a mí me piden algo que yo no puedo cumplir, y acá vamos a entender por qué se dejó mucho del dinero dentro del corralito, en este momento los bancos. Claro, si yo tengo un plazo fijo a tres meses o a seis meses, y me piden de pronto una suma, digamos, importante, y yo no puedo acceder rápidamente a esa suma, digamos, pierde, vos fíjate que pierde una de las causales de la amenaza. Quiere decir que si se deja de cumplir alguno de los causales, la amenaza no es creíble. Esto quiere decir que el secuestrador lo que busca es que resolver rápidamente. Esto está estudiado muy bien lo que se llama la psicología relacional, o la psicología sistémica, que tiene que ver con el espionaje, con el contraespionaje, que fue a partir del año 1940, o sea, del siglo pasado, en la Segunda Guerra Mundial. Un poco el objetivo de estas pautas es que la persona amenazada obtenga cierta seguridad o tranquilidad ante la situación, ¿no? Por supuesto. Por ejemplo, hay cosas que nosotros podemos hacer con nuestros hijos. Una de las cosas que usted, señor o señora, tiene que hacer es no permitir que su hijo menor abra la puerta, ya sea en presencia de usted o solo. ¿Qué quiere decir? Si no pueden acceder a mi casa, la amenaza no es posible. Otra de las cosas que uno tiene que hacer, en el caso, por ejemplo, que nuestros hijos se pierdan en un shopping, tienen que enseñarle que se queden quietos. ¿Esto qué ayuda? Ayuda a que uno, si pasó por un lugar, y le enseñamos a nuestro hijo que se quede quieto, bueno, podemos regresar allí. Hay otra de las pautas que nosotros tenemos que hacer para romper esa interacción y tratar de neutralizar, digamos, esos puntos, es que, por ejemplo, los buzones, tenemos que poner solamente iniciales o no poner absolutamente nada. Porque quienes nos van a secuestrar o que van a secuestrar a nuestros hijos, ¿Buscan datos? Claro, buscan datos. Yo tengo una anécdota. Una vez mi mamá, yo me había ido de mi casa, en auto, y vino una persona que dijo que yo me había quedado sin nasta y que le diera 10 pesos. Si mi mamá le hubiera preguntado, digamos, ¿cuál era el nombre mío? Lo más probable, esta persona no hubiera sabido mi nombre y no le hubiera dado 10 pesos, y no hubiera perdido esos 10 pesos. Esto quiere decir que siempre hay una inteligencia y una contrainteligencia. En los países avanzados hay psicólogos, la Policía Federal tiene en Buenos Aires, personas que ayudan, digamos, en la interacción entre el secuestrador y el secuestrado, porque una de las cosas que buscan los secuestradores es resolver rápidamente. Esto quiere decir que si por allí yo me saco un quino y seis, o vos te sacás un quino y seis, y de pronto invertís todo, o invertís todo fuera del país, vos no vas a poder acceder a una suma. Si vos no podés acceder a una suma, y rápidamente se rompe una de las pautas, digamos, para la amenaza. Claro, esto está dentro de la coherencia, digamos, que podría registrarse ante un secuestro provocado por alguien organizado, ¿no? Porque después está la otra, el ingrediente de la droga, que hace que la petición de muchos delincuentes sea incoherente, absurda, y que, bueno, se llegue a amarrar. Claro, pero generalmente el que hace un secuestro hace un trabajo de inteligencia. Son gente preparadas. Fíjate vos, en una época se secuestraban los aviones en vuelos, se los robaban a las personas, ¿qué hacían? La gente se tiraba en paracaídas. ¿Cómo se neutralizó a partir de estas pautas? Hay un cartelito, los que han podido viajar en un avión, que dice, esta puerta no puede ser abierta en vuelo. Esto quiere decir que a partir de allí nadie se pudo, digamos, nadie intentó secuestrar un avión o robar un avión para después lanzarse porque en vuelo no se puede abrir, digamos, esa puerta. Y se neutralizó esta forma de amenaza. De la misma manera que las compañías de avión, lo que buscan, fíjate vos, una de las cosas que buscan es que la gente no suba con arma. Yo puedo ser un ladrón o puedo ser un asesino, pero si no tengo un arma para hacer cumplir algunas de las amenazas, difícilmente voy a provocar, primero voy a provocar, y segundo, la amenaza no es tomada en cuenta. Muy bien, José Luis. No, Juan Miguel. Juan Miguel, perdón. Me creé en el invitado anterior. Bueno, vamos a seguir avanzando. Vamos a traer plantillas con distintas, digamos, señales para que la gente se prepare. Como decíamos, hay una función de inteligencia, pero también hay una contrainteligencia. Para neutralizar estas situaciones que nos hacen apretar los dientes, y un poco es el tema que vamos a tocar ya, el brucismo con el doctor Hiskin. Gracias, Juan Miguel. Ha sido un placer.